La ex primera dama, Analija de Saca, fue condenada a 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero y activos por más de 17.6 millones de dólares durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca. Hemos escuchado ya el fallo, el 21 de junio vamos a escuchar ya la lectura de la sentencia. El fallo de este día ha sido un éxito para la Fiscalía, realmente tenemos una condena de 10 años por delito de lavado de dinero en perjuicio de la señora Analija Misco Sol de Saca. En el caso del señor Oscar Gardo Misco, que es el hermano de la señora, también por 10 años de prisión. Y en el caso del señor Milton Romeo Viles, por 10, 7 años de prisión. En el caso especial es de lavado de dinero. ¿Qué se logró comprobar? Se logró establecer la participación y la existencia del delito, es decir, el despojo de ese dinero del Estado y el uso de una maquinaria para lavar ese dinero y acaer incluirlo. ¿Y los argumentos de los jueces cuáles fueron? Pues que estaban debidamente claros y con las pruebas, debidamente establecido la existencia del delito y la participación de los ciudadanos en este delito. Nosotros hemos hablado de una responsabilidad civil de 17 millones, 17.6 millones. Pero en la sentencia del 21 de junio vamos a escuchar qué es lo que han puesto. ¿Pero en total cuánto se habría lavado? ¿Cuánto se habría lavado en total? En total estamos hablando de los 304 millones de que viene del caso del señor Saka. No, pero solo ellos. En el caso de ellos los 17.6 millones.